Estoy esperando los tiempos para registrarme y competir por la candidatura al Senado del PRI en Durango. Así lo informó el diputado, Odniel García. Mira, yo lo he comentado ya en distintos momentos, yo estoy ya esperando los tiempos que marque mi partido para poder registrarme viendo las condiciones que hay. ¿Y a su punto de vista acerca de que Adriana Lanís también pretende una senaduría? Mira, yo respeto esa parte, a quien le corresponde definir quiénes pueden participar, pues es a la comisión de procesos internos de cada partido, una vez que se emita convocatoria y una vez que se inscriban, será la comisión quien dice quién puede participar y quién no puede participar.